Todo bien, bien abrigado, bien estado, bien abrigado. Reocupando los dos asientos, estamos a punto de comenzar el acto de inauguración de la fecha de Cuba. Pero luego, pero luego para la vuelta. De presura, lanzaría para la repoblación de la España vacía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.